¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Estamos hoy en el capítulo número 6 de Chrono Trigger. Y en el capítulo anterior conseguimos escapar de las celdas de la cárcel. Gracias a Lucas y con Marley, con Marley, la princesa Nadia, nos fuimos al futuro. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Buda Batran. Vamos a entrar. ¡Uy! Aquí hay gente. ¿Tenéis dinero? Sí. ¿Esto ya más dinero? Bueno, esto es lo que tengo. ¡A ver! ¡Oh! Una automática. Traja de hierro. Si quiero tres, un consumo de mucho dinero. Vamos a ver... Un poco de tónicos. Mis tónicos son cinco también. Y vamos a coger... Uno... Y dos. Para las chicas. Para ahorrar dinero. Puede ser útil. Ese es mi lema. Vale. Pues... A ti que te pongo el traje de hierro... O el casco. Vamos. Casco de hierro, 41. O el 92. O sea, a ti el traje... Y a ti el casco. Así se queda un poco la cosa más... ¿Encontrasteis comida en Bodeva Aris, al noroeste? Pero debéis pasar primero Lab 16. Las bestias de allí no reaccionan ni a las pistolas ni a las espadas. Sube. Sube. Ahí. ¿Bodeva atrás? No sé de dónde está. Está... Es Bodeva atrás. Reina, ¿de qué hablas? Si buscas comida no hay nada que hacer. Esto es un... Tauritón. Consigues el descanso de una noche en pocos segundos. Pero te deja con hambre. Ah, el Tauritón me sustrao aquí. Así que... Nada. Y esta caja... Bueno, hay una extraña que está tallada aquí. Está sellada con un poder extraño. No con un extraño poder. Así que... Baza, chiquillo. Venga, vale. A esta. A su vez. Y nos vamos a ir a otro lugar. Al norte. De Bodeva atrás. Que es... Ni más ni menos que aquí. Lab 16. ¿Ves? No quiero ya hablar con eso. Pues sí. Venga, vamos a... Esperarlo. No, yo, 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 yo. Fíjate. Madre mía. ¿Por qué me he metido? Uy, Lucas. Está agotada. ¿Mejor así? No. Así. Ay, tenemos que curar... Chicos. Venga, un buen extraño. 84. ¿Qué es cura? También por aquí. A este... 80. Uy, usamos un granidad, ¿eh? No, por el derecho. 83. Ok. Voy a usar un billet crónico con Lucas. Bien. Tenemos que estar un poquito cargada. Y ya la colaremos un poco más adelante. Venga. Vamos a 26. Me pongo un poco más. Acá todo va. Vale, el Octopus. 15, 48. Y ahora la plantita. La plantita puede ser que es la 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 ruta. O me carmen. Vale. Y 43, 3, bien. 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 Bueno. se han robado un tónico, la madre que no paría veis como lo quería yo y el salvarme con las ratas vamos allá no, uy, no... uy, te da ratas aquí hemos conseguido un colérico que no se lo quisiera colérico o colírico que es lo que he visto a ver colérico, colérico, eh autoataque vamos a ver para quien yo puedo servir autoataque y ya tir, 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 es que no se lo que es tir me debe de meterme en internet tengo que quedar un poco a ver si encuentro algo que me diga que es un ratas fuera aquí una esparadura mhm oe oi, que era el pantalillo, eh no, de arriba muy bien pues el mineral hemos dado a la plantita al comer carne ay, jodio topu min naam min naam min naam muy bien ya no, vale no, vale no, vale no no voy yo con poco con la nachera que es resistente al polo que seguro es que seguro es así que vamos a darle a los pulpos como que podamos joder la mente un crítico yo le podría metar a otro eso es yo crítico también jiji jiji que fácil todo si esto es crítico si fáciles mi mente no soy un buen pedido eh no vamos a salir del lag crítico no quiero que me tome ninguna rata ninguna ninguna no wow arco duro un arco duro muy bien no, 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 no no, no, no no quiero empezar con un plantar yo quiero agarrar batallitas no hay manera nada nada que no por muy lejos que estés no venga, vale ahí un arco venga venga al no venga 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 creo que el cura a ver, crono de albazote, lucefican, spade la linche que le acababa oh no me gusta nada luego se calma un huevo pero que valor además aquí hay una parte muy bonita aquí en el futuro que me gusta mucho si cuarenta si, espera menos como la de espera oh criticazo ha pegado más fuerte Marley Marley sube de nivel muy bien, perfecto vamos a ver una cosita no, semi es que es demasiado no en caso de darle nada a ninguno joder esto no me gusta ahora un poco nunca tengo a ver a ver a ver a ver a ver a ver no se ha dormido pero no he despertado que guay no se ha dormido ah si no se ha dormido lo que quería hacer que lo hacerme a ver dos que darte no se ha dormido a ver a ver a ver a ver o correr sube de nivel los dos esto es lo que voy a hacer a ver aquí opciones no aquí ¡ésto! rápido lento a rápido ha rápido y es que puse yo lento venga y ahora me cago en la leche con las fratas vale que poco me buscáis ahora es otra cosa nada nada nunca 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 nada no como no le voy a vaciar me da igual venga un cajito puta vamos a hacer aura en cuerpo la sombra la sombra y la sombra venga muy bien ahora a ver que no tienen otra manera de morir tienen que morir así y es un coñazo tenerlo que matar así porque van gastando toda la magia y eso es un nicho también me gusta el pelo y 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 chicos venimos de los laboratorios del oeste que hoy todos esta gente ha atravesado las ruinas que estas de broma así que hay gente que puede vencer a los osos mutantes a ver perdonadme soy Tony soy descendiente del director de este centro de información en el sótano hay un gran ordenador y un gran almacén de comida pero no podemos pasar porque hay robots guardianes es una pena vale bueno en el próximo episodio veremos el sótano compraremos algo aquí a esta gente que me parece que es espinero seguro vamos a comprar algo vamos a comprar algo automática si la llevaban no bueno tenemos que comprar los tónicos que había eso poseemos ahí bueno esto ya lo haré fuera de calma y tal así que nada espero que os haya gustado ha sido un poco lento y no lo sé pero ya el próximo capítulo veremos el sótano de este lugar de aquí y eso así que nada espero que os haya gustado dejar un comentario vuestro like favoritos seguirme en twitter y nos vemos aquí en el canal adiós adiós